La Fundación Corripio anunció la entrega de reconocimiento a 100 instituciones del país en conmemoración de los 100 años de la llegada de la familia Corripio al país. El empresario José Luis Corripio informa que las instituciones seleccionadas recibirán un millón de pesos cada una. Este reconocimiento ha sido evaluado, sopesado, para que todas esas 100 instituciones de las miles que hay meritorias en la República Dominicana puedan revertir el reconocimiento en favor del sector social al cual se dedican. El evento será realizado el próximo 13 de noviembre a las 7 de la noche en el Teatro Nacional.